Hello mescampeones y campeonas, damos inicio con la materia de ciencia, salud y medio ambiente con el tema origen de los alimentos, animales y plantas útiles para la alimentación. ¿Me acompaña? Iniciemos. Los alimentos, tenemos tres orígenes, los cuales son animal, vegetal y mineral. En su clasificación tenemos alimentos de origen animal, todo lo procedente de los animales, como lo que es la leche, huevos, carnes rojas, carne de pollo, queso, mantequilla, pescado. Luego también tenemos los alimentos de origen vegetal, todo lo que proviene de la tierra, como frutas, verduras, cereales, legumbres, granos básicos, raíces, hojas, tallos, flores, frutos, etc. Y como origen mineral, pues son aquellos que no se obtienen ni de lo vegetal, ni de los animales, como el agua y la sal, estos dos que tenemos por acá. Muy bien, continuamos. Vamos, animales y plantas útiles para la alimentación. Los animales y las plantas son importantes porque nos proporcionan alimentos. Entre las plantas útiles y básicas para la alimentación, de los salvadoreños está el maíz y el frijol, ¿verdad? Ya que del maíz se hacen las tortillas, pupusas, tamales, atoles, pastelitos y muchos otros platillos típicos de El Salvador, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. El ganado vacuno, ¿verdad? Tenemos por acá. El ganado vacuno, las aves de corral y los animales acuáticos como peces y mariscos sirven de alimento a la familia salvadoreña. De la vaca podemos obtener, ¿verdad? Lo que es la carne, lechita, quesos, ¿verdad? Se obtienen varios productos lácteos, ¿verdad? Como lo ya he mencionado. De las aves de corral se consume mucho lo que es la carne y los huevos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos por acá, ¿verdad? Lo que les decía, la carne y los huevitos. De los animales acuáticos, pues se consume una gran variedad también, ¿verdad? Peces, mariscos, etc. Vamos a lo que es la práctica. Menciona cuántas partes de la palabra se escuchan, ¿sí? ¿Cuántas partes se oyen en alimento? ¿Cuántas son alimento? ¿Cuántas? Cuatro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas partes se oyen en planta? Planta. Ah, muy bien. Dos, ¿verdad? Dos. Veamos en vegetal. ¿Cuántas se escuchan? Vegetal. Tres, ¿verdad? Muy bien. Dibuje y colorea los alimentos de cada color rojo, verde y amarillo. ¿Verdad? ¿Qué alimentos tenemos en color rojo? Bueno, manzanas, tomates, ¿verdad? Cerezas, fresas, etc. Alimentos verdes. Pepino, chile verde, whisky, etc. Amarillo, pues naranja, tenemos también mandarinas, ¿verdad? Etcétera. Ustedes pueden colocar otro, pero ahí solamente son ejemplos. Número tres. Une con una línea cada alimento con el grupo al que pertenece. Por ejemplo, la miel, ¿a qué grupo pertenece? Ajá. La miel es de origen animal, ¿verdad? Porque proviene de las abejitas, ¿verdad? Entonces lo unimos acá. El azúcar, origen vegetal, ¿verdad? Proviene de plantas. Sal, de origen mineral, muy bien. Agua, mineral también. El pollito, origen animal. Y el banano, de origen vegetal. Muy bien, los felicito. Vamos a la siguiente. Escribe con qué sonido comienza cada palabra. Gallina. ¿Con qué sonido empieza? Gallina. Ah, con ga, ¿verdad? Muy bien. Vaca, va. Maíz, ma. Muy bien. Dibuja alimentos que se preparan a base de maíz. Ah, los que les mencioné, ¿verdad? Atol, ¿verdad? Tortillas, pupusas, ¿verdad? Pastelitos, etc. Ustedes pueden dibujar ahí según su creatividad. Bien, coloreaditos también. Marca con una X los animales que pueden proporcionar alimento. De todos los que están ahí, ¿cuáles nos proporcionan alimento? ¿Verdad? Usted lo va a identificar con una X. Ahí tenemos gallinas, tenemos vacas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Patos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Revise las características antes de seleccionar tu respuesta. ¿Verdad? Muy bien. Pasen feliz día. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.